Saber, saber es una actitud que se puede hacer sin quien lo sepa. Es como amar. Amar es una condición que no requiere necesariamente de quien lo haga. No requiere de dueño. Así, la comprensión de ser no requiere de ti. Por eso, para instaurar la comprensión de ser tú, no requiere de ti. Requiere simplemente de saber qué eres. Y saber qué eres no requiere de ti para saber. Lo que requiere de ti para saber es recordar qué sabes. O creer qué sabes. O sentir qué sabes. Eso es propio de ti. Pero saber no requiere de quien sepa. Un caso crítico de esta situación es la intuición. ¿Alguna vez la has tenido? Así fuerte e intensa. Te das cuenta que la intuición irrumpe. Esa es la palabra irrumpe. ¿Han visto? La intuición irrumpe. ¿Y cuándo cesa la intuición? Cuando tú la sabes. Cuando tú la reconoces. Cuando tú dices que es tuya. Ahí cesa. Mientras tanto ella irrumpe. La cognición y cualquier evento y cualquier certeza siempre irrumpe. Toda certeza irrumpe. Pero rápidamente la posees. Toda certeza irrumpe. Pero rápidamente la posees. Entonces ir adentro no requiere de un esfuerzo de mí para ir allí. Requiere de saber. ¡Gracias!